La necesidad es enorme en el puerto de Acapulco. Habitantes de la colonia Luzo Cabaña salieron a la caseta de la venta sobre la autopista del Sol a pedir agua y alimentos para sus familias ante la escasez de insumos básicos. Elementos de la Guardia Nacional se colocaron a un costado de la carretera para evitar un bloqueo. Sin embargo, los manifestantes no pretendían obstruir la circulación, solo querían comida, agua. Los afectados señalaron que sus casas se perdieron y el viento del huracán arrasó con sus techos y gran parte de sus muebles. Estamos aquí por así que a lo que se nos pueda dar la gente, a lo que nos gusten regalar, la verdad, porque no tenemos nada. Mi familia está ya encerrada, por lo mismo no puede caminar, tengo que salir hasta acá yo para poder que le dan agua o lo que sea. Queremos ayuda, queremos agua, queremos despensa por los niños que ya están llorando, que tienen hambre.